Bueno amigos, los tres motociclistas aseguran haber tenido un encuentro con una nave extraterrestre cuando recorrían las montañas en Perú. Tres motociclistas dijeron eso. Son impresionantes imágenes y afirman que avistamientos similares son constantes en esa zona que consideran caliente por la aparición de ovnis. Lidia Nacho hoy nos cuenta. Nos asombramos, ¿no? Carlos Calderón, su hermano Luis y otro motociclista quisieron tomarse una foto frente a los hermosos paisajes que recorrían cuando un ovni los dejó perplejos. Nosotros estábamos parados justo aquí donde me encuentro ahorita y el ovni salía en la parte de atrás, todo ese cerro, ¿no? Enseñaron la secuencia de fotos tomada con temporizador para demostrar que no era un truco visual. Aseguran que habían visto objetos voladores como este en la ruta. Vimos unas luces en el cielo que parpadeaban y de un momento a otro desaparecía y lo veíamos en el otro cerro. Se movía en una especie de un triángulo. El gerente de una radio local asegura que estas montañas tienen energía que atrae a los ovnis. Aparentemente buscan zonas donde hay campos electromagnéticos, hay una intensidad de campo. Desde las antenas de la radio asegura haber visto extraños objetos voladores en varias ocasiones. Y los cuatro objetos estuvieron aquí como a 30 o 40, 50 metros de altura más o menos, girando por 17 minutos. Luego tres de ellos se fueron para allá, para el sur. Pero fue el periodista Luis Basaldúa quien generó estos titulares cuando grabó por 10 minutos un ovni sobre el pueblo de Tarma. Saqué mi cámara, apunté y enfoqué. Había un objeto en forma de platillo que se movía a una velocidad tan extrema de un lado hacia otro. Desde entonces está convencido de una cosa. Alienígenas, extraterrestres, lo que fuere, sí existen. Doy fe. Fe de que en cualquier momento pueden aparecer extraños objetos en el cielo. En Perú, Liliana Choy, Telemundo.